... ...esta mañana sí que hemos visto cómo va una vez... ...una que no es suficiente, pero bueno, ya es algo positivo... ...y se coge muy bien, es bastante grande... ...tiene los ojos bastante abiertos, bastante despierta... ...o sea que es una hembrita fuerte y vigorosa... ...esperemos que salga adelante y bien... ...estamos controlando el tema de la alimentación... ...porque al ser primeriza, ya ha pasado en otras ocasiones... ...cuando son primerizas y no han podido observar en otras hembras... ...la conducta materna y el amamantamiento... ...pues tienen dificultades y en este caso nos está pasando... ...que sí que la cría se ve bien... ...pero no estamos viendo una frecuencia de alimentación... ...todavía suficiente, que no quiere decir que nos instaure... ...porque estamos en los primeros días, llevamos tres días... ...desde que nació y a veces es normal... ...que tarde un poco en estabilizarse una buena conducta... ...pero por eso pues tenemos gente observando todo el rato... ...y estamos haciendo el seguimiento continuo. ...y estamos haciendo el seguimiento continuo... ...y estamos haciendo el seguimiento continuo... ...y estamos haciendo el seguimiento... ...y estamos haciendo el seguimiento...